Me gusta ir a una oficina todos los días, por lo que tú dices, yo tengo que ser creativo si quiero seguir haciendo lo que hago. Yo necesito inputs distintos. A veces pues me pongo un podcast y me voy a dar un paseo, y eso es curro para mí. En la oficina, es lo que tú dices, tiene gente, te pregunta, tal, y yo veía que no trabajaba. La gente encima no veo que ocurre, traen a sus perros o tal, ladran, todo el mundo está haciendo brotes, y se acabó.